Para ti la canción carbonero Para Carlos Rivero Martínez no hay día de descanso, su labor comienza desde muy temprano. 15 años como carbonero hace que su trabajo se vuelva fácil. Porque me gusta, corto la madera, un hacha, después la cargo con un carretón para el horno. Así lo encontramos cada día, las cortas palabras de Carlos se esconden en el ruido de su hacha, pero para él no hay meta imposible cuando se es diestro en algo. Aquí es muy difícil, pero la meta a mí es un descienzaco. Lo que es muy difícil es tener condiciones, mucha profundidad en el agua. En este tiempo de agua nadie quiere ser capó. Hasta la fecha Carlos Rivero ha entregado tres toneladas de carbón a la empresa de flora y fauna de Mayabeque. Es desde su humilde oficio que este hombre da su aporte al manejo de las especies exóticas invasoras en el área protegida Golfo de Batabanó. Una labor que merece la reverencia de todos. En Mayabeque, Lianes Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.